Ahora, Monzón, diputado, con una mano en el corazón, ¿usted siente que en estos últimos 15 días el gobierno de Cambiemos ha pagado costos políticos importantes, ha retrocedido en algunos aspectos que se ven o no se ven en las encuestas? Digo, su análisis político. Siempre los errores son costos, en cualquier aspecto de la vida, siempre los errores son costos. No puedo negar que un error, y cuanto más, cuando ese error es más burdo, la erosión es mucho más importante. Pero este error no es los errores anteriores donde producto de errores tuvimos muertos, son errores muy salvables. Lo importante de un error en la vida es haber aprendido de ese error, superarlo, y creo que eso va a generar mayor madurez y experiencia. Yo también en esto dije ayer, uno en la expectativa de lo que inicia, y el entusiasmo, y nos pasa todo en cualquier empresa de la vida, cuando iniciamos creemos que tenemos el mejor equipo por las ganas y la vocación. En el tránsito del proceso de la empresa se da cuenta que tiene jugadores que tienen toda la vocación, pero que no están jugando en el lugar que corresponden, o que no están jugando para la misma liga, y uno lo va acomodando de acuerdo a esa circunstancia y ese contexto. No existe un equipo para siempre, ni de fútbol, ni en una empresa, ni en ningún lugar. En la política pasa y mucho. A mí me ha tocado, cargos ejecutivos, que tenés que renovar el gabinete a los 5 o 6 meses, gabinete que cuando vos los asignaste creías que era el mejor gabinete en tu posición subjetiva, por cierto, pero de conductor. El gobierno está cambiando, el gobierno está mejorando, y el gobierno también y rápidamente ha hecho un ejercicio en la administración pública que quisiera ponerlo también en valor. Es un gobierno que ha tomado muchas decisiones, y con esto no justifico el error, pero ha tomado muchas decisiones desde que se inició. Pero también coincido con vos algo, y quizás por el estilo del ingeniero Macri, que es más frío en su forma de transmitir los hechos contundentes, o los hechos para sacarle jugo. Te cuento una anécdota. La baja de las retenciones de la soja. Sí. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, o uno que viene forjado por el peronismo? ¿Qué sé yo? Lo hubiera llenado de chacarero en la plaza, hubiera estado tres días anunciándola, y que la gente entienda que le estaba dando una buena noticia, y que esa buena noticia hoy se está reflejando. Nosotros hicimos el anuncio de la soja en Pergamino con diez personas, y a la tarde estábamos nombrando los dos jueces por comisión. Al otro día la soja y la comisión, los jueces por la comisión eran las mismas noticias. Pero porque Macri tenía ansiedad, y tiene ansiedad por ejecutar, porque el tiempo sabe que es corto, y a veces esa ansiedad por la ejecución nos lleva a olvidarnos de aclamar o declarar mejor las buenas noticias. La noticia de la soja duró diez horas, y fue una noticia que la estaba esperando el sector agropecuario diez años, con un conflicto importante en el medio. Entonces sí en esta parte coincidieron el tema de la reivindicación de los jubilados. ¿Cuánto dinero fue para los jubilados? ¿Cuántos años esperando que el Estado le paga lo que debía? ¿Cuántos años? Y yo creo que no tuvimos la repercusión, o no tuvimos la comunicación, para que eso se haga carne en los jubilados. Ahora, usted recién decía lo de la renovación del gabinete. ¿Usted hoy le recomendaría al presidente Macri que haga una renovación en el gabinete, si se lo consulta? Si me lo consulta, lo haría en privado, no en público. No, no, como recién dijo, los equipos no son permanentes. De hecho ha hecho cambios, ha hecho cambios en diciembre. Es decir, y seguramente Mauricio Macri no le va a temblar el pulso, porque él tiene claro que no tiene tiempo para, necesita operatividad y ejecución. Y si no estás acorde a la exigencia que él está reclamando, y seguramente va a haber otros actores. A ver, los funcionarios públicos saben del día que entran, que están supeditados a la salida. Si nosotros le damos estabilidad a la función pública, nos gana la rutina de la administración pública. El funcionario sabe que siempre tiene que empujar para cambiar. El funcionario que no empuja y te come la administración pública, es funcionario que se tiene que cambiar y volar.